Dice que iba un tío a la vera del camino en un carro de mula con el niño del tío este sentado al lado, el hijo de él y en la caja del carro de mula el pienzo recién cegado a Guadaña. En criollo esto vendría a ser que un tipo iba en una jardinera en la banquina con la alfalfa recién cortada y el hijo sentado al lado y la mula delante. Como la carretera era, dice, de acceso a Francia, era una carretera muy transitada porque iba hacia la frontera, así que había muchos turistas y entre ellos tres turistas extranjeros que no sabían una jota de español. Y andaban buscando el camino a Gerona, ahí desorientado. ¿A quién le van a preguntar? Al del carro de mula. Como no sabían español, deciden que por proximidad tal vez pesque algo de francés y en mal francés le dice uno, ¡Messie! ¡Se es la guá me poste a la chagoná! En gallego... Con la rienda en la mano, disculpe usted, yo no lo entiendo. Entonces había otro sentado al lado, porque iban dos adelante y uno atrás. Sabía inglés y pensó, el inglés es un idioma más universal para el turismo, lo deben conocer mejor. Y le dice, ¡Messie! ¡Messie! ¿Es la forma de ir a Gerona? Dice, ¡pior! Si no le entendió al otro menos a usted, disculpe, pues no le entiendo. Y ya se iban a ir y el tercero dice, ¡Espeta, espeta! Se veía italiano el tercero. Y dijo, español, latino. ¡Excusi, signori! ¡Excusi! ¡La autostrada, mi porta, la Gerona! Dice, ¡ala, ala, que no les entiendo o no entienden! Y siguió ahí, impertárrito el tipo, mirando al horizonte y nada para acá. Entonces los tipos aceleraron y se fueron. Y el hijo lo quedó mirando al padre. Y le hace esta reflexión al padre. Dice, padre, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hermoso sería saber idiomas? Dice, mira para lo que le ha servido a los tíos estos. Hablando de negro, anduve por Brasil y en un crucero que estábamos haciendo había un barman de nivel internacional que había estado en el Mediterráneo de Francia, en París, después había estado en un club privado de hombres en Londres, había estado acá en Buenos Aires un tiempo. y ahora estaba en estos cruceros de la empresa Costa, la italiana, y tipo de roce, tipo de mundo, negro de un metro noventa y cinco, pero bien proporcionado, nada, bien, bien, tipo a más, un trato, caballero. Brasilero. Parece ser inclinado a contar cuentos. Y parece ser que cuando había estado acá se había llevado un montón de casas míos y se entera que yo estoy en el barco. Como el director del crucero, para los que hablaban en castellano, era un artista argentino que hubiera sido del Meiji Concert, que es Néstor Roble, él le dice que me quisiera conocer. Lo saludo y dice, tengo un gran gusto de conocer, yo tengo algunos casés suyos, y yo compré para aprender algunos términos porque me gusta contar cuentos. Y yo tengo una ilusión, sentarme con usted al momento que yo no tenga que trabajar y contarle algunos cuentos, y mi ilusión es que algún día agarre un casé que diga, este cuento me lo contó mi amigo Everaldo, ese es el nombre del Everaldo, mi amigo Everaldo me lo contó en un crucero, y nos trenzamos una noche a contarnos cuentos porque yo dejaba que él cuente. Y era un cuento mejor que el otro, pero con una particularidad, eran dos cuentos de negro, contados por un negro, pero no quedaban bien los negros, los hacía Bols. Y yo le digo, mire hermano, son lindos los cuentos, pero no es mi estilo, son medio crueles algunos. Dice, ¿qué tienen que ver? Yo que soy negro los cuentos, yo me divierto. Sí, pero usted es negro y lo puede contar, pero yo soy blanco, me parece que... Usted dice, eso me contó mi amigo Everaldo. Así que eso voy a hacer, esto es de Everaldo. De los 15 o 20, elegí dos, los más suaves para mi gusto. Dice que él me dice así con su término tipo portuñol, dice, un querubín, dice, un muy pobrecito, rubio, muy bonito, dice, pero rubiecito. Vivía del otro lado de una favela de negro. Favela es una suerte de Villa Miseria. Dice, y él, la mamá le mandaba hacer, comprar los mandados, así las cosas, y tenía que pasar por la favela, porque si no, usted tiene que dar una vuelta a siete kilómetros. Así que pasaba por la favela. Y cada vez que Yaisinio pasaba por ahí, dice, los negros daban paliza, le tiraban los paquetes, rompían todo. Y cada vez que iba o venía, los negritos daban paliza. Lo tenían loco Yaisinio. Creció con eso, una bronca. Pero, tienen que pasar por ahí, si no, tienen que hacer siete kilómetros de vuelta. Así que, todos los días, se pasaba por ahí, adiós. Una paliza. Creció con eso. Se hizo hombre, seguía con la misma bronca. Fue siempre, primero muchacho, y después medio hombre, y siempre alguna cosa le hacían, porque era blanquiño, y pasaba por ahí. La suerte, jugó a favor de Yaisinio, y saca un día lo que sería el pro de nuestro, nada más que allá son cerca de 200 millones, y nosotros 30 y algo. Así que las cifras son bastante distintas. La sacó él solo, al pro de allá, que tiene otro nombre. Y cambió de vida, sobre todo cambió de barrio, rápido. Casa en un barrio residencial, fiesta de recepción, mozos atendiendo, y él estaba hablando de Smoking Blanco con su hermano Florencio, el hermano mayor, dice, Florencio, qué bonitinho es de tener dinero, ahora yo estaba pensando, que por mucho dinero que se tenga, si uno saca, saca, y no repone el dinero, se puede llegar a terminar. Dice, ¿Vocé pensa bien? ¿Y qué hace al respecto? Bueno, estoy pensando que tengo que aprovechar ahora que está el dinero, a poner algún negocio, alguna empresa, fabricar algo, para reponer, que yo saco, pero siempre hay de reposición, para no volver a la pobreza. Usted pensa bien, lo felicito, me gusta tenerlo de hermano, y que pienso tan bien. ¿Y qué piensa fabricar? Dice, fabricar algo que la gente necesite comprender, siempre como el pan, pero algo más importante, dice, ¿en qué estoy pensando? En cubiertas para auto. ¿Vocé pensa bien? ¿Pensa bien? Auto, cada día la gente anda más fuerte, gasta cubierta. ¿Y quién gasta cubierta? Que tiene auto. Tiene para comprar cubierta. Está bien pensado, lo felicito. ¿Y qué materia prima? Dicen los negros de la favela. Entonces, el hermano, lo mira, dice, discúlpeme, y dice, pero ahí ya no pensaba bien, mi hermano, no estoy de acuerdo con vos, yo comprendo que usted tiene alguna bronquinha, contra los negros que daban paliza cada vez que pasaba, pero usted no puede tomarse una idea por unos pocos negros malos, usted tiene que pensar, que hay negros malos, pero hay muchos negros buenos. Y dice que agachó la cabeza, dice, como siempre, mi hermano mayor, ten razón, también hay negros buenos. Con eso voy a hacer cubiertas radiales. En la segunda rueda del certamen, el cuento que ganó, fue enviado por Luis Castellani de Ale, partido de Bolívar. Ustedes saben de que, me dicen que, en las chacras, yo hablaba hace un rato de la emparvada, ustedes saben lo que es emparvar, ¿no es cierto? La emparvar alfalfa, se hace con unas horquillas, así como el tridente ese que le suelen adicionar al diablo siempre, ¿cierto? Se le llama horquilla en el campo. Y es como un tenedor grande, con los hierros, muy filoso, porque enganchan la alfalfa así, la van emparvando, y haciendo matas tremendas de alfalfa, ¿no? Y bueno, y había dos, ahí emparvando juntos. Uno criollazo el hombre, pero el otro ya medio nuevo, olero, ya estaba, estaba en la otra, del otro lado, ya el rosa, rosa, cantaba, mientras, mientras emparvaba, en serio, y claro, este, y emparvaba y se voleaba la horquilla, ¿sabés? y en una de esas rosa, rosa, no reparó en el compañero, y en una de las levantaba así, le arrancó el ojo derecho al compañero. Ahora te imaginas, el muchacho, y se le terminó el mundo, o sea, le lo había dejado tuerto al amigo, y lloraba, y se quería matar, y el otro le dijo, pero no te obligás, hermano, es un accidente de trabajo, y si no, te vas a hacer problemas por eso, y bueno, pasó, pasó, además, para lo que hay que ver, si con uno alcanza, no te haga problema, y eso, sea la resignación del criollo, ¿no? O la cuestión que ya pasó a ser el tuerto, todo el mundo lo hacía por tuerto, bueno, y, este, una vez, este, se pierde, tuertito, sí, que no está, y dicen que se fue al pueblo, pero, él va al pueblo y vuelve de un galope, y dice, pero, no sé, y dice, ya va para dos días, no habrá ido hasta la ciudad, y habrá ido, y efectivamente vive de la ciudad, y vuelve a los, a los dos días, y todos lo miraban, y no, no alcanzaban a reconocer si era él, o era un hermano, porque venía con, con el ojo sano, y lo miraban todo, y entonces, llamó a la reunión, dice, vayan todos para el galpón, ahí les voy a mostrar, vayan para el galpón todo, y se juntó toda la peorna en el galpón, y él entró, pero, con paso de ceremonia para, para iglesia, ¿no? Entonces, ¿y? ¿Qué tal? Pero hermano, dice, vos sos este, sí, yo soy el partito, pero hermano, estás nuevo, sí señor, hay tampas que vea, se había comprado el ojo de vidrio, el tipo, y le dice uno, pero hermanito, pero vos sabés que te queda que, ni que hubiera nacido con el ojo ese, una cosa, pero mirá, hermoso, queda mejor que antes, y le dice, y que no salga bien la cosecha este año, y se me cambio el otro también. Dejamos a los chicos, y vamos a los grandes, esto pasó en Cosquín, enero del 97, yo estaba haciendo la carpa de los jóvenes, atendía a jovencitos entre 12 y 18 años, y cuál era la intención, hay una ley en Córdoba que los menores, después de las 10 de la noche, no pueden estar en un escenario, entonces, los chicos a veces solían ir a las peñas, pero en las peñas, ustedes saben que, se toma, se masca coca, se fuma, los lenguajes de los, de los que usan los micrófonos, a veces son de dudoso gusto, no es el lenguaje para los chicos, y entonces yo digo, bueno, vamos a hacer, un lugar, donde se pueda tomar mate, o gaseosa, y que los chicos no estén agredidos por ninguna cosa extra, y escucharlos, y yo prestarles atención, para esto puse como condición, que no me pidan fotos, entre las 10 y las 13 horas, que no me piden sacarse fotos, y que yo después, antes de las 10 o después de las 13, yo atendía a la gente, pero mientras tanto no, porque los chicos necesitaban que yo los atienda, y estábamos en la carpa, claro, pasa el tráfico, estaba la gente que pasaba, y uno de los días, una de las señoras, de ahí, de Cosquín, esta es de una historia real, don Luisito, don Luisito, y le digo, ¿no escuchó la radio? Sí, dice, lo que quiero es saber si me va a atender, después de la una, venga, venga, a una menos 10 estaba, y entonces, don Luisito, discúlpeme, ¿no? Usted sabe que yo hace años que lo ando buscando, para contarlo una historia que me ocurrió a mí, acá en Cosquín, yo soy de Cosquín, yo lo, me acuerdo de cuando usted llegó, me dice, que era flaquito, me acuerdo, pura nari, y bueno, y me pasó a mí, yo siempre dije, se le había contado a don Luis, ¿para qué él lo arme esto? Porque me pasó a mí, me da una vergüenza, no sé si le voy a contar, bueno, y bueno, no me la cuente, le digo, sí, sí, se le voy a contar. Entonces me cuenta, le hago una síntesis, le operaban al marido, y lo operaba, el director del hospital, que era el cirujano, a la vez que lo iba a operar, y ¿quién no ha pasado por el trance doloroso que cuando tiene que operar alguien de la familia, viene el médico, y le dice, ¿quién es el responsable del que se va a operar? Dice el tío Ricardo, y lo aparta. Cuando lo aparta, vos ve que la cosa, y le dijo lo mismo que a doña María, vea, vamos a abrir, pero no sé con qué nos vamos a encontrar, así que esté preparado, para lo bueno o para lo malo. Y usted sabe, don Luis, yo me quedé colgando el gancho, porque yo no le podía transferir a mis hijos, esta angustia. Así que lo único que me quedaba, andaba por las iglesias, por las capillas, pidiéndole al que se cruce, que haga un milagro. Y usted sabe que el milagro se hizo. Lo operan, al marido de doña María, sale bien la operación, y el vecino y amigo, el director del hospital, sale directamente al quirófano, al encuentro de doña María, se baja al barbijo, dice, doña María, empieza a recorrer la iglesia para agradecer, porque gracias a Dios salió todo bien. No, no me digas, si se lo estoy contando, lo acabo de, 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 de costuriar, no hay nada, nada raro, dice, hemos limpiado la zona, era tumor benigno. Cuando cicatrice la herida, ya puede jugar la pelota, si no hay, ah, y lo puedo ver, no, dice, porque está bajo el efecto de la anestesia. Venga en tres horas, cuando él ya sabe quién es usted, y usted es más importante que una droga, no hay nada mejor que un ser querido para un convalesciente, que, que, que cualquier remedio, así que véngase, a las tres horas y media estaba. Y claro, la gente que la conocía y sabía el, el tema, la palmeaban, vio doña María que salió todo bien, sí, gracias a Dios. Y después hay una de las enfermeras, y, y yo, eso es lo que pregunto yo, y, dice, ya, ya está, ya, ya amaneció su marido, le hemos lavado la cara, le hemos peinado, y le hemos perfumado para que reciba a la novia, pase y dele un beso. Y se va doña María. Y me dice doña María que ella se abraza, viejo querido, y iba a alargar los mocos, y se aguantó, porque él se iba a dar cuenta que había estado grave. Entonces, viejo, viste que salió todo bien, qué sé yo, y el marido la trae para sí. Y acá pongo, de testigo a los hombres que les pasa lo mismo que a mí, hay algunos que no lo son, pero la mayoría de los varones somos distintos a la mujer en el tema, el pudor. Ustedes vieron que las mujeres, aunque sea el médico varón que la atiende, le dice, desvístase, revolean los trapos con una naturalidad, pero a nosotros si es médica la que nos tiene que revisar, viste que le damos vueltas, ¡sá que sé! Estás vos, vieron que tenemos más pudor. y este hombre tenía el mismo problema, viste, porque cuando vos estás ahí internado, que estás disminuido físicamente, estás desmoralizado, estás dolorido, y vienen esas enfermeras con esa salud, viste, se te paran al lado y hacen, ¡fraa! y te tiran la cobija para atrás, y vos te quedás como esperando un tiro libre, viste, ¿viste? ¿o no? ¿la tipa te verduguea? ¡ay! ¿qué se tapa? el primero que voy a ver seguro, ¡oh! y encima te liquida, y dices, ¡por grande qué hacer! y vos no sabés si sacar o poner o qué, y este era el problema de este hombre, la llama a la mujer, dice vieja, ¡por favor! dice, tráeme el papagayo, tráeme un papagayo, porque no se animaba a pedirle a la enfermera, el papagayo, las mujeres por ahí no saben qué es el papagayo, papagayo es el nombre popular que se le da al orinal, del hombre que no se puede levantar porque está recién operado, para hacer pipí en la cama, se le dice papagayo, no sé por qué, y cómo le voy a explicar, porque ellas no conocen, porque no es parecido, porque ellas no usan el orinal, sino que usan el transporte, que es la chata, para que vayan entendiendo cómo es más o menos, es como un florero acostado, la boca ligeramente más abierta para las flores, es un florero con una sola manija, y la otra cosa que se parece a esto, haga memoria de haber ido a esos restaurantes de poca monta, que te traen el vino suelto, los botellones, ¿ustedes saben que a mí me impresiona? El tinto no, pero el blanco. Y bueno, el marido de Doña María, dice, vieja por favor, dice, traeme un papagayo, y la mujer sale, y cuando está en el pasillo, dice que le da una crisis de nervio, y se pone a llorar, y justo sale el director del hospital, el que había operado, me dice, ¿qué le pasa a Doña María? ¿Por qué me mienten? Dice, ¿por qué me mienten? Doña María, yo lo operé a su marido, yo no le conté la operación que hizo otro, yo lo operé, así que no le he mentido, le dije que era un tumorcito encapsulado, benigno, hemos estirpado, limpiado la zona, no hay ni que volver a revisar, cuando cicatrice su marido, puede hacer todo lo que estaba haciendo. Las mentiras piadosas, hágansela a otro, hágansela a la enfermedad, ser monó al familiar, pero no es mentira piadosa, Doña María, me entiende, su marido está bien, que va a estar bien, que va a estar bien, está devariando, me arrimo a darle un beso, y lo primero que me pide, que le traiga un loro. ocurre que nosotros los hijos de gringos nacidos en el país, venimos a ser los criollos, y está media distorsionada, esta palabra criollo, la gente cree que el criollo es el nativo neto y nato, y no, el criollo es el hijo de extranjeros nacido en el país, y se le dice criollo de la época de la colonia, y somos los que teniendo sangre extranjera, nos afincamos a ciertas costumbres del país, de la región, a ciertos modismos que surgen de habitar una geografía con determinada característica, porque las geografías son las que establecen los estados anímicos, y los estados anímicos los que establecen la forma de ser, el estado de ánimo que se tiene, y ahí salen los pintores, los cantores, los verseadores, porque esa geografía determina determinada cosa. Y ya los criollos, nos permitimos el lujo, de buscarle el pelo a la sopa, a las colectividades que vinieron a habitar el suelo argentino, que son muchas las colectividades. Entonces ya nos metemos con los alemanes, con los italianos, con los judíos, con los árabes que les llamamos turcos, con los españoles que le decimos gallegos, sean del lado que sea, para nosotros no importa, le decimos gallegos y están liquidados, y no pueden protestar porque no les llevamos la punta, y fíjense que ellos nos explican, no, yo soy de Sevilla, no me importa, para nosotros es gallegos. Y listo. Entonces cae Salomoncito, venía de la escuela, y le dice el padre, ¿volviste Salomoncito? ¿Cómo te va? Lindo. ¿Estuvo escuela hoy? Sí, vengo de allá. ¿Y qué aprendió? Uh, muchas cosas hoy yo. Aprendió geometría poco, aritmética, y aprendió palabra, bueno, no aprendí bien, pero dijo, la maestra enseñó palabra ética. ¿Y cómo no aprendió bien? Entendí, pero no entendí, papá, y mañana yo tengo que hacer una frase con eso, yo quiero que usted me explique. Bueno, yo te voy a explicar. ¿Cómo te puedo explicar? Por ejemplo, palabra ética. Yo estoy acá en tienda, querido, y viene señora apurada, costurera señora, modista, dice, ay, rápido, don Samuel, denme un cierre de lámparo, rápido, rápido, que te han terminado un vestido, te han entregado. Y yo le vendo el cierre de lámparo, le vendo. Nueve mil pesos el cierre de lámparo. Me paga con billetes de cien mil, y yo da vuelto de diez mil. Ahí está el problema de ética. Yo me quedo con noventa mil pesos, que no son míos. ¿Qué hago yo con noventa mil pesos? Doy la mitad a mi socio. Bueno, siempre hay regresos, y hay regresos que alegran más que otro. Volver a Misiones para mí tenía un sabor especial, y ustedes saben de que posiblemente el primer escenario profesional, o profesionalmente ocupado por mí, fue acá en Posada, el Festival de Posada. Y tengo muchos amigos, me ha gustado mucho la gente, y qué sé yo, hay cosas que a uno le hacen recordar, y quiere volver, pero no se puede, porque en esta profesión uno va y viene. Y hay amigos como este dentista, que era de la comisión, que él mismo dice que no es odontólogo, sino odontolongo. No, bueno, él dice, ustedes se reirán, pero lo dice él. Y, bueno, él me cuenta algunas cosas, la vez pasada me contaba del colega, y yo he llevado un cuento también de acá, un colega de él, que creo que es, no sé, ese psiquiatra, o algo así. Bueno, cayó un paisano, y le dije, bueno, doctor, yo le vengo a ver, yo tengo un serio problema, es con mi mujer. Ustedes saben que tengo un problema con mi mujer, es que mi mujer cree que es una bicicleta. Entonces el psiquiatra le dice, ¿cómo dijo mi hijo? De que el problema que tengo con mi mujer, que mi mujer se piensa que es una bicicleta, ella cree que es una bicicleta, está convencida que es una bicicleta. El doctor le dijo, bueno, dijo, tráigala a su mujer y la vamos a internar. Y el animal este le contestó, ah, sí, sí, ¿con qué había ido al trabajo? Lo que no ha cambiado para nada a lo largo de los años son las bromas sobre esto que es la base de la sociedad, que son los matrimonios. Sigue siendo el punto donde se concentran las fórmulas más eficaces del humor universal. La que sale perdiendo casi siempre es la mujer. De los dos es la que más. Porque además tiene un apéndice que es la madre de ella. O sea, la suegra. Creo que el día que se destruya el mundo, el último sobreviviente va a estar contando un cuento de suegra en el final. Y hay algunas bromas que creo que son aceptables por parte de la mujer, cosas que se pueden escuchar sin sentirse mal. Les voy a contar cómo nace esta. Estaba yo en un hotel de Calafate allá en Santa Cruz. La mañana. Y por si no saben, Calafate es la localidad donde uno llega para ir a ver el glaciar Perito Moreno. Y había gente, había pasajeros, turistas. Yo estaba tomando mate en el hall del hotel a la mañana que es mi desayuno cotidiano. Y salen unos matrimonios para tomar el desayuno de ellos en el hotel. Y un matrimonio mayor, bien plantado los dos, pero de edad, me descubren así y él me dice no me diga que es la andricina. Y le digo le voy a tener que decir porque soy, ¿no? ¿Y qué hace tan al sur un hombre tan del norte? Le digo, bueno, yo vine por trabajo pero además de disfrutar de esto seguramente como usted. Ah, sí, sí, yo también. Usted no tiene ni idea de dónde soy yo. Le digo, a ver, ¿de dónde? del Uruguay y de Montevideo. Nosotros lo queremos mucho y lo vemos cuando podemos. Bueno, es muy recíproca la cosa. Yo voy allá y me siento muy a gusto y los quiero mucho también. Y anda paseando por acá. Sí, ya ando cumpliendo una promesa a mi mujer que le dije cuando cumpliéramos los 40 años de Casaó le iba a cumplir con una vieja promesa que era visitar los mejores lugares turísticos de Argentina. Y estamos disfrutando de esta maravilla. Y los miro yo que vitales para cumplir 40 años de Casaó. Le digo, ¿40 años de Casaó? Qué bien se los ve, Y no son pocos 40 años. Y si para mí, mi amigo, son 40 años que han sido como 5 minutos. Y me pareció tan romántico que se lo hice saber a la mujer. Le digo, lo felicito señora, tiene un esposo muy romántico. Y dice, déjeme terminar mi amigo. Para mí han sido como 5 minutos pero bajo el agua. Seguido a esto, la carcajada, y ya me di cuenta que estaba todo preparado. Me dice él, se lo hice a propósito porque sé que usted le va a dar buen uso a esto. Además, cuento con la complicidad de mi mujer que es una tipa macanudo y se aguanta que lo cuente de vez en cuando. Muchos de nosotros pertenecemos a la grey católica, somos de la iglesia católica, pero debe haber entre usted por ahí alguna adventista que también es iglesia, la iglesia adventista, o luterano, también es iglesia, iglesia luterana, o la iglesia anglicana. Está la iglesia pentecostal. Distintas iglesias de origen cristiano, pero después están las sectas que no tienen iglesia, también cristianos, o no, pero la mayoría cristiana sin iglesia, pero con pastores estrellas. No hablo de los de acá, hablo de los de, incluso de los norteamericanos son los que empezaron a imponer esto. Junta gente en los estadios, transmiten por cadenas de televisión, lo que llaman la iglesia electrónica, aprovechan más la televisión y hacen un show de fe que la gente compra y muchos de esos son bien intencionados y aprovechan bien la electrónica, pero no todos son bien intencionados. Y hay algunos fanáticos y los fanatismos siempre son peligrosos. Las pruebas las tienen con aquellos que murieron envenenados porque el pastor le dijo que era el momento de morir y Dios no manda esas cosas. O los otros que murieron quemados ahí en uno de los estados de Estados Unidos porque no se quisieron entregar pero estaban armados hasta los dientes. Cristiano y armados hasta los dientes y ahí es dudosa la secta. Y uno de estos teníamos nosotros en el pago ahí entre Chaco y Corrientes. Vamos a ponerle llamado al pastor Jacinto para no ponerle un hombre él decía que era Jesús que era la encarnación de Jesús y los seguidores le encantaba peinaba así al medio como Jesús en sandalia andaba unas túnicas y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús armó doce apóstoles que andaban con él para todos lados y los que hacían de apóstoles encantados porque eran despegados del resto eran los apóstoles y se les complicó la vida cuando este le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con la profecía así que bien revirado del mate y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían pero ya puestos a matarlo pero viste este quiere que le matemos y le vamos a tener que matar porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía y el otro ya le dice pero él dice que es Jesús y si nosotros no le seguimos porque creemos en él si bueno una cosa es que le sigamos para rezar otra para matarle ya otra cosa ¿cómo le vamos a matar ya amigo? no no pero que le tenemos que matar si él pide que él pide no es que nosotros le queremos matar él quiere que le matemos y además es para cumplir con la profecía porque él dice que es Jesús y tiene que ser en Semana Santa y ya viene Semana Santa y que sí que no hay unas discusiones hasta que uno hizo una proposición un poco más más concreta y más cuerda y dice ¿por qué no vamos a hablar con el comisario? y le fueron a hablar con el comisario 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 de campaña el tipo nosotros somos los seguidores somos del del pastor Jacinto del templo que él dice que es Jesús escuché hablar de él sí y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y él quiere que le matemos ¿cómo? dice que él quiere que le matemos y por eso le mismo preguntaba usted y métanle le matan sí usted dice que le matemos sí mátelo le matamos nomás sí eso sí si al tercer día no resucita van en cana todos si yo le hablo de ferrocarril a ustedes bueno ustedes toman el ferrocarril como un medio de transporte urbano pero nosotros los provincianos no para nosotros el tren era todo por ahí se iba todo y venía todo sobre todo cuando no había caminos viajar en tren era como hoy para muchos jóvenes querer ir en avión en avión a australia a indonesia para nosotros ir a la capital de la provincia nomás ya era como un sueño y venir a la capital del país a Buenos Aires lo decíamos en voz alta buscábamos donde hubiera mucha gente me voy a Buenos Aires y todos se daban vuelta no me digas si en Buenos Aires me voy el asunto era que se sepa que uno viajaba y en uno de esos trenes esos trenes de larga distancia ¿le habrá pasado alguna vez a ustedes con los hijos aunque sean en cortos recorridos urbanos el nenito que quiere sacar la cabeza para la ventanilla y el papá dice meté la cabeza adentro por favor yo quiero ver y la velocidad que agarran esos trenes cuando son de larga distancia meté la cabeza adentro y el padre que le baja la ventanilla yo quiero ver y levanta cinco años el gurí y que meté la cabeza adentro que vas a tener un accidente y vas a yo quiero ver y sacaba la cabeza pero a propósito y que le viste que encima en esos trenes de antes que te llenaban de porquería pero igual él quería ver y como tenía un gorrito que le había regalado el abuelo ahí encontró la tangente el padre como para resolver el problema y por atrás le arranca cuando él se asoma le arranca el sombrero como que se lo llevó el viento y lo esconde así entre la ropa el sombrero del abuelo ahí está ahí está ¿viste? ¿viste por ser por no ser obediente ¿viste lo que te pasó? el sombrero que te regaló el abuelo y ahora ¿qué le va a decirle al abuelo? que por desobediente asomaste la cabeza y se te voló el sombrero del abuelo y fue peor el remedio que la enfermedad porque entró entraron a darse vuelta ya que era el sombrero el abuelo el abuelo el abuelo bueno, bueno tranquilízate el asunto era no despertar tanta atención bueno, yo le voy a pegar un silbidito al sombrero y capaz que vuelve y se asoma y hace un movimiento y dice acá está y se pone el sombrero bueno te vas a quedar quietito ahora ¿no? ¿viste lo que te pasó? ¿estamos? sí y se queda cursado de gasto y por ahí se le cruzan los ojos de picardía y en un movimiento rápido saca el sombrero y lo tira otra vez para afuera al mismo chico y le dice al padre chiflale para que vuelva muchas gracias muchas gracias y me voy a despedir con una yapa esta me la contó un amigo de la radio que se llama Serasolo así que el cuento es de él a mí me gustó como pa' despedida paisano también de los de mis padres adoptivos y llega uno de esos kioscos electrónicos que hay ahora ¿vieron? que usted pone la moneda y según lo que aprete es lo que cae abajo puede salir una gaseosa un vasito de de esos descartables con chocolate lo puede querer amargo con más azúcar menos azúcar más leche menos leche café café cortado mate cocido cualquier cosa té caramelos masita según la combinación de las teclas le va alargando y cae el tío este saca la moneda pone la moneda aprieta una tecla la otra y aprieta el botón una lata gaseosa y saca saca otra vez la moneda aprieta el botón otra lata gaseosa y otra lata gaseosa y otra lata gaseosa y ya llevabas ocho no las podía y se arma la cola porque esos lugares estos kiosquitos están en lugares de mucha circulación para gente que lo precisa se arma la cola detrás y una chica un poco más atrevida que el resto de la cola se asoma y le pregunta ¿tiene para mucho el señor? dice Dauel dice y mientras siga ganando aplausos Y yo siempre redondeo a esta altura con cuentos de colectividades. Hay un judío que a mí me provee de cuentos de judío que se llama Tate. Y me contaba este judío que es de las colonias de ahí de la zona de Coronel Suárez. Dice que va a la sinagoga. El día de oración va uno de los judíos a querer entrar con el perro. Y lo pararon en seco. Dice, ¿a dónde va? Dice, ¿a rezar? Con el perro no. Dice, mi perro es creyente. Mire, el perro no puede entrar. Discúlpeme, este no es un perro cualquiera. Es un perro que es creyente. Hasta con el kipa venía el perro. Pero, ¿cómo me va? Señor, el perro mío es creyente. Además, ¿qué venimos acá a alabar a Dios? Dice, él no es obra de Dios. ¿Está fuera de la obra de Dios? ¿El perro este que inventó una máquina esta? ¿No es obra de Dios? Y lo desarmó. Dice, bueno, pero queda por acá atrás, ¿eh? No va adelante con el perro. Y se queda atrás. Y cuando llega el momento de los salmos, habrá visto que el judío pone las manos hacia arriba y cuando ora, se hamaca de adelante hacia atrás, ¿viste? Se hace inclinaciones así, como de reverencia al Señor. Y cuando empieza la recitación de los salmos, el perrito se pone en dos patas y con las manitos para arriba. Y vos sabés que todos los que estaban orando se entran a dar vueltas y a mirar para atrás. Se convirtió en la atracción el perro. Porque recitaba los salmos. Y con las manitos para arriba y en el mismo gesto de inclinación, de atrás hacia adelante, como de reverencia, y cuando termina la oración, salen todos para afuera. Pero esto es una maravilla, esto es un milagro de Dios. Usted es el dueño del perro. Dice, sí, pero este es un milagro. Pero habría que aprovechar este milagro. Este perro tendría que ser avino. Y le dice, ah, hablen con él. Él quiere ser doctor. ¡No! Sí, vos sabés que el Rudy Arrieta, cantor también. Gran personaje de corto. No solo cantor, sino de que es un gran amigo y además de una gracia muy particular, ¿no es cierto? Porque él no hace humor profesionalmente, pero lo debería hacer. Y el cuento que él me contó la vez pasada, me dice que es una viejarda. Una viejarda. Claro. Porque están las viejas, las viejitas y las viejardas. ¿En qué se diferencia? Las viejas y las viejitas son las que llevan con dignidad los años que tienen. Y no reniegan de los años que tienen. En cambio, la viejarda es la que no sabe qué hace con los años que tienen. Y se lo trata de sacar de arriba disimulándolos con pintura en la cara y con color hinche en los vestidos. Y a veces entran en el terreno de los ridículos y no se dan cuenta esas viejardas. Y por eso son viejardas. No están en la categoría de viejita ni de vieja. Y esta era viejarda. Dice, la cara pintada como persiana ferretería. Salió de Conquiste la viejarda. ¿A dónde fue? Al zoológico. Claro, porque en el zoológico siempre se encuentra alguno papando mosca. En el zoológico es un tipo que está un día de entresemana a la tarde. Que está papando mosca. Entonces dice que llega al zoológico, entra a Relogia y se para en la jaula de los loros. Y un papagayo de arriba dice que la fechaba a la vieja. Y se le fue arrimando por el alambra del lado de adentro, por supuesto. Eso le puso a la altura de la cabeza. Y le dijo el oro a la viejarda. Che, viejita. Dice, ¿no me puede apuntar la dirección del abogado que te ha sacado de la jaula? Pero la historia que le voy a contar es uno que le fue muy bien en los negocios. Y lo llamó a su gerente general de las muchas empresas que tenía. Le dice, ¿sabe lo que quiero? Un auto que sea tan moderno que la computadora me diga a mí lo que tengo que hacer y que no precise un chofer. Que cueste lo que cueste. Y se lo consiguieron. Porque los hay. No sé si saben que si usted va a Japón, hay ya autos de uso corriente que no tienen espejo retrovisor, tienen televisor. Usted seguía por el televisor. Yo no sé cómo haría porque reventaría todo. Pero son con televisión. Que la computadora le dice. El otro día yo tuve un susto acá en un... Ahí frente al Cabildo, hay un estacionamiento al lado del sitio hotel y de la primer planta entraron a gritar, me roban, me roban, me roban. Y ya fuimos todos corriendo y era un auto. Alguien lo había tocado, entró a funcionar la alarma y la alarma es en castellano. Era una grabación que empieza a gritar, auxilio, me roban, auxilio, me roban. Tuvieron que buscarlo al tipo después porque iba a estar hasta la noche gritando que le roban. Un auto de eso le consiguieron al jefe. Doscientos y pico mil dólares. Entonces, dice, acá está el auto, ya está patentado. Dice, quiere que le... Le dice... Que lo trajo, que lo dé una vuelta. Si usted me tiene que subir conmigo para dar una vuelta, para enseñarme, no sirve como yo lo quiero. A mí me lo tiene que decir el auto lo que tengo que hacer. Si no es capaz de decírmelo, no es lo que yo he pagado. Tiene razón. Y se va ahí, se sube en el auto, va a dar... Pone la llave, le va a dar arranque y empieza... Y aparece un letrero abajo ahí en el tablero, como si fueran las letras de las películas, ¿viste? Dice, no se puso usted el cinturón. Hombre, ve, esto es lo que yo quiero. Que si yo me olvido, me lo diga él. Que para eso le he pagado. Y se pone el cinturón. Vuelta otra vez a la llave, le quiere dar arranque. Pi, 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 pi. Otra vez el letrero que dice, no puso usted su asiento correctamente. Pero claro, hombre, si estoy incómodo, ¿por qué tengo que estar incómodo? Era todo movimientos eléctricos, hasta que lo puso. Otra vez le va a dar arranque y otra vez el pi, pi, pi. Dice, no puso usted el espejo retrovisor correctamente. Pero si seré bestia, hombre, que me lo tiene que decir el auto. Es una cosa que es obligación de un hombre. Y ahí corrige el que está adentro y corrige los laterales, que son eléctricos. Y ahí sí, ya va a dar arranque y otra, pi, pi, pi. Ya, está, va calentándose él. No puso usted correctamente el volante. Hombre, claro, si me está tocando la barriga. ¿Por qué me tiene que estar tocando la barriga si puede estar más arriba? Y ahí lo entró a... Tenía cuatro posiciones, la puso equidistante, al medio. Dice, ahora está, ¿ves? Y ahí sí. Da arranque y arranca, ché. Y sale el auto. Y habrá andado 500 metros. Y se manda solo el auto para la banquina, ché. Y para y entra a abrir y cerrar las puertas y el baúl también. Y quedó enloquecido. Y otra vez, pi, 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 pi. Y aparece el letrero y dice, no se puso desodorante. ¡No! Bueno, para los jovencitos de esta época, cualquiera tiene acceso a un instrumento de música, a un aparato para escuchar música, acceso a aprender música. Cuando nosotros éramos chicos, tener un amigo músico era como un lujo. Y en el campo más. Y solía decir, paisano, dice, yo tengo un compadre mío que toca las músicas. Toca las músicas. Y de ahí es que nosotros alguna vez, en una trasnochada con Antonito, compusimos lo del viejo musiquero, porque está dedicado al musiquero de los boliches, al que digo yo que Dios no le va a permitir que triunfe porque lo necesita para que cumpla otra misión, que es acompañar la soledad de la gente que está en los boliches. Porque el que va al boliche, no es porque está solo, sino porque se siente solo. Y por eso queda a veces, largas madrugadas, compartiendo una copa, la guitarra de un cantor, la acordeona de un musiquero. Y claro, tener la posibilidad de enriquecer eso que es lo elemental, una acordeona, una guitarra. Ahora Antonito ya le ha puesto cuerdas. Y ahí se llama switch, se llama mesera. Que parece que entra en una pieza con dos camas. O sea, cama ancha esa de seis metros. Esta historia me la contó una vez Veracruz, cuando los colectivos eran aquellos con portaequipaje arriba y había que subirse para poner el equipaje en la parte de arriba. Se subía el boletero, subía arriba y agarraba los bultos y ponía arriba. Y en el medio de la ruta te paraban, pero caminos de tierra. Y para un tipo y le da al colectivero un bulto para que lo ponga arriba y otro lo llevaba casi como un niño recién nacido y era envuelto en un pañuelo de ceda, era una acordeona. Esa de ocho bajo. Y con la unción que se guarda incluso la ceniza de una abuela, puso arriba en el portaequipaje interno ya del colectivo y se sentó. Y el que estaba en el asiento que le tocaba al lado entró a mirar. Miraba la acordeona arriba y lo miraba a él. Y volvía a mirar la acordeona, no podía creer que hay una acordeona tan cerca. Y lo volvía a mirar a él porque si es suyo, ¿eh? El que él es el acordeón. Así que es suyo el acordeón. O sea, es lo que es tener un músico cerca. ¿Y usted toca las músicas? ¿Y usted toca todas las músicas? Sí, yo toco todo. Así que usted es el dueño del acordeón y toca. Pero toca de todo, todo, todas las músicas. No, lo que me cuesta un poquito es lo del finado de tome. Había... En la zona de Los Quinteros... Siempre hay tipos que saben que exageran lindos, ¿no? Y había un tal Elpidio Ramírez que era famoso por lo mentiroso y agrandaba los tamaños de todo. Había sembrado zapallos. Y entonces entraron a tirar la lengua a todos los otros para que él... Era una preciosidad verlo como exageraba. Porque un poco como el personaje de José Don Verídico no era un mentiroso porque sí, ni para estafar. Era un mentiroso para asombrar. Y estos también eran mentirosos para asombrar y para ver si le mataban el punto al otro. Entonces empezaron a conversar así como... Como que no estaban hablando con Ramírez. Estaba Ramírez ahí tomando una cañita. Dice... Don Alfredo, ¿y usted qué anduvo sembrando este año? Bueno, yo siembro un poco de todo, ¿vio? Pero... La demanda me dijeron que iba a estar buena para el lado del rabanito. Y... Y le di al rabanito, sí. Y sí, ¿qué tal? Buena producción. Dice, el problema fue el tamaño. Dice... Chicos, no, al revés. Grande. ¿Y cuál fue el problema? Que los muchachos agarraban los rabanitos para jugar a las bochas. Entonces, este... ¿Viste? Lo dejó así nomás, puesto como... Al que tenga para matar esa basa, que mate. A mí me ha pasado lo mismo con la zanahoria, dice. No muchos tablones, pero importante el tamaño. Dice, y... Los agarraban para poste. Y estaba don Mendoza acá. Dice, ¿y usted don Mendoza? Bueno, dice, yo ahora... Aflojé acá. Este, ahora hice negocio, ¿sabe dónde? En Córdoba. Para el Club del Eje. Tengo unos parientes allá que tenían unos olivos y hicimos unos arreglos con unos... No sé si son griegos o qué. Hicimos unas cruzas con aceitunas de Grecia. Unos injertos que se hacen. Y muy buena producción. Ajá. Y tamaño. Y nosotros vendemos la aceituna entajada. Entajada. Sí. Y... Había que matar eso. Dice, ¿y usted don González? Bueno, yo, dice... Tengo citro, yo. Pero no vinieron las heladas a tiempo y las mandarinas no fueron buenas. Porque si las mandarinas no le helan. Y tengo unos... Algunos pomelos, limones, así. Pero ahora a donde le he puesto todas las... Todas las fichas a los Durás. Hay buena demanda. Dice, yo tengo buena producción. ¿Y cuánto tiene? No, tengo, Andrés, unas 12 hectáreas de Durás, ¿no? Dice, buena producción. ¿Y el tamaño? Y no sé qué le parece. Dice, en la docena entran siete. ¡No! Todavía faltaba el pidio. Ramírez. Entonces le dicen... ¿Y usted don Ramírez sigue nomás con los zapatos? Ajá. Dice... ¿Y usted se dedica? Ah, no, yo zapatos nomás. Porque era medio aflautada la voz. Sí, yo zapatos nomás. Sí. ¿Y qué tal? No, la producción buena. Dice, el problema es el tamaño. Dice, ¿por qué? Chiquito los... ¡No! El tamaño me juega en contra. Porque son muy grandes los zapatos. ¿Y? Y no gano pa' flete. Dice, un zapato por viaje. ¡No! 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 Recibió un señor, una carta a unos secuestradores, decía Señor Gutiérrez, si para las 24 horas del día de hoy usted no ha depositado los dólares solicitados en nuestra anterior nota, en el lugar prefijado en esa misma nota, nos vamos a ver en la lamentable obligación de soltar a su suegra. Y ustedes dirán, ¿a qué viene esto? Tiene su razón. Urgando en los porqués del humor ciudadano a través de los tiempos, me encuentro que a través de los siglos en el humor universal, los dos elementos más usados para generar humor han sido la presunta mala relación de la suegra con el yerno y del matrimonio de más de 15 años de pareja. Y, o casualidad, usted compra una revista y los desafío a que lo hagan una revista de humor hoy, cuando salen de acá, vayan al kiosco a comprar una revista de humor y se van a encontrar que siguen los mismos argumentos. Cuando hay un dibujante humorista gráfico, si tiene que dibujar una pareja de matrimonio de más de 15 años, a la mujer del tipo nunca la hace linda. La que pasa al lado del tipo es la linda. Pero la mujer es un escracho, es una cosa. Y la suegra parece un sargento de caballería del año 20. La hace con pelos en las piernas, bigotes, ruleros. Siempre con un palo a amasar en la mano y esas cosas así. Y opinión muy personal, yo creo que es mucho más engorrosa la relación de la nuera con la suegra que del yerno con la suegra, por razones elementales de temas a tratar. El yerno no se lleva bien con la suegra durante la etapa del noviazgo, que es cuando la suegra mezquina la mercadería. Porque ella quiere que llegue a destino y entrega en destino ella. Entre ustedes debe haber algún frutero. ¿Y qué le dicen a los clientes? No me toque la fruta, esa no la va a llevar, ¿eh? Esto es un poco lo mismo. Y entonces el yerno se pone un poco cosquilloso y dice, pero esta tenés exagerada. No, 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 un momento. Hay que respetar a la suegra en ese aspecto. Porque también él quiere que la cosa venga bien. Pero después de casado ya no, porque la mujer ha colocado la mercadería y ya es un sobre real es la cosa. Pero la nuera con la suegra es antes y después del matrimonio. Porque tienen una cosa a compartir. Hasta que se mueren las dos. Una misma persona. Una el hijo y la otra el marido. Y como las dos lo quieren bien y el amor suele ser egoísta, cada uno lo tira del brazo para la odeya. Y hay como una competencia no confesada, pero que está ahí permanente. Porque la futura suegra de nuera no lo dice, pero lo piensa. Tanto trabajo para criarlo para que lo lleve cualquiera después. Y la futura nuera tampoco lo dice, pero lo piensa. Esta de creer que el único hijo para casarse es el de ella. Y las dos tienen razón. Y cuando se concreta el asunto que una se convierte en nuera y la otra se convierte en suegra, la suegra de nuera nunca dice voy a lo de mi nuera. Dice voy a lo de mi hijo. Y la borra del más parado. Porque la casa es de mi hijo. Y al primer tiempo va medio como para la hora de comer para ver qué le cocina la cosa esa. Y cae como al descuido. De paso, un momentito entraba. Golpea la puerta, la otra se sorprende y como son falsas pal trato las dos. ¡Pero qué sorpresa! Pero justo estábamos por comer. Pase, pase, pongo un plato en la mesa. Suegra, no, que voy a estar molestando. Vení un momentito nomás. Darles un beso y me voy. No, 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 no. No se va a ir y le pone el plato en la mesa. ¿Qué está ahí? Porque vino a eso, a pispiar, a ver qué. Hasta que manda la puñalada por debajo. Cuando puede, ¿no? Cuando el Alberto era soltero yo le hacía los bifes más jugosos a él. Y con cebolla, ¿te acordás cómo te gustaba? Y la nuera se aguanta un comentario de esos dos también, tres. Pero al cuarto. Lo llamo al marido para adentro y dice la próxima vez que tu vieja abra la boca le encajo la cacerola en la cama. Pero así como hay suegras bravas, hay yernos bravos. La vez pasada había sonado el teléfono en la casa del señor Valgórdia Mendía. Sí. Ah, mire, la compañía de seguro Tres Puntas para notificarle, no sé si usted está enterado del fallecimiento de su señora suegra. Dice, ¿cómo no voy a estar enterado? Mi amigo, vengo del sanatorio. Yo recién acabo de acontecer. Bueno, no sé si usted está enterado, señor, que hay una póliza de seguro, un seguro de vida contratado por su extinta suegra que los hace beneficiarios a usted y a su señora esposa de este seguro. Y como el seguro comprende gastos de ese pelio, queremos que ustedes decidan qué vamos a hacer con el cuerpo de su señora suegra porque tenemos que encargarnos de todos nosotros. ¿Cómo que decidamos? Claro, ¿qué quieren que hagamos con el cuerpo? Si sepultura común, embalsamamiento o crematorio. No, y no corran riesgo las tres cosas, che. esta es una picardía de campo vieron que con todas estas reformas que hay de caminos como para cobrar peaje también por las provincias se hacen y cuando tienen que volar un puente hay que hacer un desvío y hay tres categorías de caminos nacionales, provinciales y vecinales y los vecinales como su nombre lo indica está asistido por los vecinos son los caminos interchacras que son caminos de tierra son y han sido y van a ser de tierra no se van a faltar nunca porque eso es a partir del esfuerzo de los propios vecinos entonces cuantimás después de unas grandes lluvias si la cosa está fea porque ahí quedan huellas se juntan los vecinos siempre hay un líder che, vamos a poner 10 litros de gasoil cada uno y le pedimos la máquina de vialidad le damos unos pesos al peón de vialidad y que nos pase la Champions y así se regaló bueno, en este caso uno de los desvíos después de explotar un puente era por un camino vecinal camino de tierra y eran como 14 kilómetros de desvío y pasaba por el campo de los Medina los Medina habían comprado ese campo y ya tenía la casa hecha porque si hubiera sido por decisión de ellos nunca la hubieran hecho tan cerca al alambrado porque ningún tipo que es de campo hace la casa pegada al alambrado porque sabe que cada vez que pase un auto le va a tapar la casa con tierras y esta raramente yo no sé si estaba hecha ahí después trazaron el camino pero la cuestión que estaba muy cerca al alambrado no sabe lo que eran los autos pasando por ahí le tapaban la casa con tierra porque el tipo cuando desvíen el tráfico un tipo que tiene un cálculo hecho sobre asfalto y se encuentra que hay un desvío y tiene que ir por tierra se enoja mucho y ese enojo lo traduce en el pie derecho acelera porque quiere recuperar eso anda a saber dónde salgo ahora y pasaban le tapaban la casa con tierra Medina no podían tomar mate no podían tender la ropa le habían liquidado no sé cuántas gallinas los perros afónicos no podían ni ladrar tapados de tierra y Medina averiguó y dice ¿para cuánto hay desvío? y hablan de cuatro o cinco meses ah no dijo es mucho tiempo algo va a haber que hacer y se ve que algo hizo porque a los dos días los autos venían y en el esquinero norte de Medina es como que echaran un ancla y entraban a reducir a 20 y se veía que los de los autos miraban para los costados como esperando ferrocarril y después que pasaban los de los Medina recién aceleraban y se iban y los vecinos entraron a comentar che dice Medina le habrá hecho zanjas en el camino no dice porque no se los ve saltar frenan nomás y Lomo e Burro tampoco ¿no? no le habrá echado a algunos Miguelitos no dice porque pararían a cambiar las gomas él dijo que algo había que hacer allá parece que hay un letrero vamos a ver dicen los vecinos y fueron a ver y había hecho un letrero Medina y había puesto en el letrero atención señora automovilista precaución en los próximos metros campo nudista aplausos 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Con la alfalfa recién cortada y el hijo sentado al lado y la mula adelante. Como la carretera era, dice, de acceso a Francia, era una carretera muy transitada porque iba hacia la frontera. Así que había muchos turistas y entre ellos tres turistas extranjeros que no sabían una jota de españoles. Y andaban buscando el camino a Gerona y estaban buscando el camino a Gerona y desorientados. ¿A quién le van a preguntar? Al del carro de mula. Como no sabían español deciden que por proximidad tal vez pesque algo de francés y en mal francés les dice uno, messiah, messiah. Dice peor Si no le entendió al otro menos a usted Disculpe pues no le entiendo Y ya se iban a ir Y el tercero dice espeta, espeta Se veía italiano el tercero Y dijo Español, latino Discusi señori Discusi La autostrada, mi porta, la Llerona Dice ala ala que no les entiendo O no entienden Y seguió ahí Impertárrito el tipo Mirando al horizonte y nada para acá Entonces los tipos aceleraron y se fueron Y el hijo lo quedó mirando al padre Y le hace esta reflexión al padre Y dice padre ¿Alguna vez te has puesto a pensar Que hermoso sería saber idiomas? Dice mira para lo que le ha servido a los tíos restos Hablando de negro Anduve por Brasil Y en un crucero que estábamos haciendo Había un barman de nivel internacional Que había estado en el Mediterráneo de Francia En París Después había estado en un club Privado de hombres en Londres Había estado acá en Buenos Aires un tiempo Y ahora estaba en estos cruceros En estos cruceros de la empresa Costa la italiana Y tipo de roce, tipo de mundo Negro de un metro noventa y cinco Pero bien proporcionado Nada Bien, bien Tipo a más Un trato Caballero Brasilero Parece ser inclinado a contar cuentos Y parece ser que cuando había estado acá Se había llevado un montón de casas mío Y se entera que yo estoy en el barco Como el director del crucero Para los que hablaban en castellano Era un artista argentino Que había sido del Meiji Concert Que es Néstor Roble Él le dice que me quisiera conocer Lo saludo Y dice Tengo un gran gusto de conocer Yo tengo algunos casas suyos Y yo compré para aprender algunos términos Porque me gusta contar cuentos Y yo tengo una ilusión Sentarme con usted Y era el momento que yo no tenga que trabajar Y contarle algunos cuentos Mi ilusión que algún día agarre un casé Que diga Este cuento me lo contó mi amigo Everaldo Ese es el nombre del Everaldo Mi amigo Everaldo me lo contó en un crucero Y nos trenzamos una noche a contarnos cuentos Que yo dejaba que él cuente Y era un cuento mejor que el otro Pero con una particularidad Eran dos cuentos de negro Contados por un negro Pero no quedaban bien los negros Los hacía bolos Y yo le digo Mire hermano Son lindos los cuentos Pero no es mi estilo Son medio crueles Dice ¿Qué tienen que ver? Yo soy negro en los cuentos Yo me diverto Sí, pero usted es negro Y lo puede contar Yo soy blanco Pero me parece que Usted dice Eso me contó mi amigo Everaldo Así que eso voy a hacer Esto es de Everaldo De los 15 o 20 Elegí dos Los más suaves Para mi gusto Dice que Él me dice así Con su término Tipo portuñol Dice Un querubín Dice Muy pobrecito Rubio Muy bonito Dice Pero rubiecito Vivía del otro lado De una favela de negros Favela es una suerte Villa miseria Dice Y él La mamá Le mandaba hacer Comprar los mandados Así Las cosas Y tenía que pasar Por la favela Dice Y cada vez que iba O venía Los negritos Daban paliza Lo tenían loco A Yaisinio Creció con eso Una bronca Pero Tenían que pasar por ahí Si no tienen que hacer 7 kilómetros de vuelta Así que Todos los días Pasaba por ahí Una paliza Creció con eso Se hizo hombre Seguía con la misma bronca Fue siempre Primero muchacho Y después medio hombre Y siempre alguna cosa Le hacían Porque era blanquino Y pasaba por La suerte Jugó a favor De Yaisinio Y saca un día Lo que sería El PRO de nuestro Nada más que allá Son cerca de 200 millones Y nosotros 30 y algo Así que las cifras Son Bastante distintas La sacó él solo Al PRO de allá Que tiene otro nombre Y cambió de vida Sobre todo Cambió de barrio Rápido Casa En un barrio residencial Fiesta de recepción Mozos atendiendo Y él estaba hablando De Smoking Blanco Con su hermano Florencio El hermano mayor Dice Florencio Que bonitinho Es de tener dinero Ahora yo estaba pensando Que por mucho dinero Que se tenga Si uno saca Saca Y no repone El dinero Se puede llegar A terminar Dice ¿Vocé pensa bien? ¿Y qué hace al respecto? Bueno estoy pensando Que tengo que aprovechar Ahora que está el dinero A poner algún negocio Alguna empresa Fabricar algo Para reponer Que yo saco Pero siempre hay de reposición Para no volver a la pobreza Usted pensa bien Lo felicito Me gusta tenerlo de hermano Y que pensa tan bien ¿Y qué pensa fabricar? Fabricar algo que la gente Necesite comprar siempre Como el pan Pero algo más importante Dice ¿En qué está pensando? Encobertas para auto ¿Vocé pensa bien? ¿Pensa bien? Auto cada día La gente Anda más fuerte Gasta cubierta ¿Y quién gasta cubierta? Que tiene auto Tiene para comprar cubierta Está bien pensado Lo felicito ¿Y qué materia prima? Dicen los negros De la favela Entonces el hermano Lo mira Dice Discúlpeme yaicino Pero ahí ya no pensa bien Mi hermano No estoy de acuerdo con vos Yo comprendo Que usted tiene alguna bronquinha Contra los negros Que daban paliza Cada vez que pasaba Pero usted no puede Tomarse una idea Por unos pocos negros malos Ustedes tienen que pensar Que hay negros malos Pero hay muchos negros buenos Y dice Que agachó la cabeza Dice Como siempre Mi hermano mayor Ten razón También hay negros buenos Con eso voy a hacer Cubiertas radiales En la segunda rueda Del certamen El cuento que ganó Fue enviado por Luis Castellano